Hola nenes, ¿cómo están? Yo soy Yaya y bienvenidos sean a esta aventura nueva. Son las 8.33 de la mañana, ya no cumplimos esto de irse temprano. Llamando un mensaje a Sued, que nos vayamos con cuidado. Nos vamos para Singapur. Eh nenes, ya llegamos a Guadalajara, estamos en el Airbnb, como pueden ver. House tour, rapidísimo, un cuarto, otro cuarto, un baño y un Víctor. Ahora vamos a ir a comer y después a reunirnos con Sued para las camisas, la sesión de fotos y todo. Como nos venimos en la bestia, en la bestia de Yeyaz, llegamos como en dos minutos a Guadalajara. Así que vámonos para allá y les vamos platicando qué tal va saliendo la sesión. Estamos afuera de la casa del panita Sued, pero nos sale, está con su chica y me dijo Oye, aguantame 5 minutos. Y le dije, oye bro, tranquilo, si no haces teletón. Tampoco, son las olimpiadas, bro. 5 minutos, wow. Te juro que he visto microondas con menos minutos que le puedes poner. Microondas eres un imbécil. Neta, nos vamos a esperar lo que salga para irnos a tomar las fotitos. Perro cojelón. 5 minutos, crack. No sé cómo lo hagan. ¡Ojo! Gangsta cholos con toda la cabeza. Hemos llegado con el panita Sued que se aventó un triatlón de 5 minutos. Ahorita les muestro la back, vamos a ir a tomar las botinguis. Chulísimo. Oh, compren, 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 compren. Al rato vamos a ir también por las stickers y las etiquetas. Pero eso se las muestro después porque ahorita no las tengo. Vámonos a grabar. ¡Chao! Compren, compren, compren. Ya estamos en el spot, chicos. Mr. Sued y Mrs. Sued. Así es, amigos, tengo competencia. Ese que estoy visitando, el pequeño Martin. Ese es el en el peruero, me está apuntando desde allá. Vamos a comenzar a sacar las fotitos, a ver qué tal. O sea, no sé, ya estamos culeros. ¿Para qué le hacemos al cuento? Vamos a intentar que las mismas fotos salgan decentes para que digan Y no nomás si quiero una, rey. ¿El patrimonio de Víctor? ¡Lo estás haciendo bien, Víctor! ¡Lo estás haciendo bien! Si estás el man, mi familia pierde. Pero es que ve esto, pedazo de niño aquí. ¡Ojo! ¡Ay, pollo! Más rato una de Tik Tok, bro. Se está poniendo bien serio este cotorreo, con el carro flama. ¡Arriba el partner, perros! Ya no, Néstor, si se encuentran a Víctor así, sí se lo roban a él. Yo digo que sí. Tiene cara de tula, de 8, ¿eh? Tremendo arma biológica. Nos estamos acá, mamalones, en el demonio hermano Pacherito. Tremendo, tremendo tontazo el chaval, ¿eh? ¡Cachín! Madre mía. ¡Madre mía! ¡Nenes! Acabamos de terminar de tomar varias fotos. Voy a estar tomando las últimas fotos que faltan para el modelo mujer, para que vean que es un Ix es. Un Ix es. Un Ix es. ¡Ojito! Pedazo de camisa. Pedazo de mujer. La socia. Sí, es camiseta playera. ¡Ve tu pelo! No tienes opinión aquí. Amigos, este... Twitch.tv-suet-suet. Editor, ¿me borras esa parte? ¡Ojo! ¡Madre mía! Pedazo de pantalón, ¿eh? ¿No se le llama pantalón pesquero? No. ¿En los directos de Twitch? Escriben arroba we want o camisas. Pues este es el panita que las hace. Pues ya lo hemos tenido en muchos directos y le hemos hecho muchas rates. Me van a seguir teniendo, obviamente. Mientras usted siga depositando, no hay pedo. Gran diseñador, chicos. Les vuelvo a dejar el Instagram de él en la parte de abajo por si lo quieren checar. Y aparte, pues nos están yendo a sacar las fotitos para que queden perronas. Para que se animen a comprar la suya pinche moto, wey. Y recuerden, aunque uno seme morenito pueden conseguir una novia guarita. Solamente esfuércense. Y recuerden, chicos, 5 minutos no es un triatlón. No se mame. Víctor, por favor, ¿nos podrías dar otra clase de inglés gratis para los chicos de YouTube? Cuando quieran ligarse a una morrita, la su crush, van y le dicen Hey, girl. Nice ass. Significa bonito corazón. Y un beso para todos ustedes. En esta su sección, cómo ligar en inglés. Chao. Ya es un nuevo día. Ya dejamos el panita suede. Ya nos vamos a regresar a nuestro ranchito. Ya tenemos las camisas, las stickers, las etiquetas, todo. Cuando lleguemos a mi casa, voy a hacer unas tomas con las camisas y todo eso para que las puedan ver bien. Que los convenza de que quieran tener una. Pero también nos dimos cuenta hoy que dejé la mayoría de las camisas en casa de Soed. Así que vamos a tener que regresar por las camisas. Y Soed, si estás viendo esto, vives muy lejos, cabrón. Lo más seguro es que la siguiente grabación, ya sea en mi casa, vamos usando las camisas. Así que, bye. Bye. Nenes, ya estoy en mi casa. Ya estoy en mi cuarto. Ya estamos en el bonito Vallarta. Pero, si ustedes vieron las historias en Instagram o en Twitter, se habrán enterado de que cuando venía de regreso en el coche, me bajé a tirar la basura del coche porque no me gusta que el coche esté sucio. Y literal, di dos pasos, había una grieta y me torcí el tobillo otra vez. Pensé que no iba a ser nada grave, pero cuando me intenté parar vi que me dolía muchísimo. Neta, me tiré al suelo, estuve un buen rato tirado, me dolía muchísimo, mi familia se preocupó. Me tuve que levantar mi cuenta que no lo podía apoyar y ya tenía una bola ahí en el tobillo. Hola, señora Fédula. Sí, aquí está, dándole durísimo y nos va a acompañar durante dos semanas. A veces la vida no es como uno quiere, no esperaba que me pasase eso, nada más. Me iba a bajar a tirar la basura y me pasó eso. Pero, pues, lo importante es que ya estamos acá en casa y ahora ya tenemos las camisas. Y me voy a tener que estar moviendo con esta silla de esta manera, pues porque no puedo apoyar el pie. Pero sí, aquí están ya las camisas de dúo de dos. Igual, esto es muy improvisado, pero quiero que sea como una toma más natural de cómo enseñarías la ropa. Y por delante tiene el logo de dúo. Y por detrás tiene el mensaje que dice, nenes, nenes club. Ya dirán, ay, te copiaste del antisocial social club. Qué chapa, qué... Cállese. Solo me inspiré, el mío es un poco diferente. Pero sí, el diseño este yo lo hice y la verdad es que la impresión quedó muy, muy, muy bonita. La camisa se ve muy chula. Voy a estar poniendo algunas fotos que tomé junto con Soed mías, de él, de su novia y de Víctor. Para que ahí vean cómo se ve la camisa. Y la camisa es unisex también, porque como pueden ver en las fotos de la novia Soed, pues la trae puesta. Y son las mismas camisas para todo mundo, así que nada más es cosa de saberlas combinar o usarlas. O si las quieres mandar a arreglar, pues mándalas a arreglar. ¿Cuál es el problema aquí? No pasa nada. Nada más estoy esperando a que me lleguen los sobres y los hilitos para colgar las etiquetas. Y los sobres para mandar las camisas, porque esa es otra cosa. Ahora voy a mostrar las etiquetas y las calcomanías que vienen incluidas a la hora de comprar tu camisa de dúo de dos. Les hicieron esta marca que se llama Phantom Custom Sticker, que están en Guadalajara. Y le quedaron muchos, los estoy muy impresionado por el trabajo que hicieron. Estos son los stickers, que son uff chaval, es que tienen una calidad impresionantísima. Los stickers se ven demasiado bien y como se sienten están muy bonitos. Estos vienen incluidos en la compra de tu camisa, el bonito sticker. Y aparte, este sería la etiqueta de la playera. Que pues aquí entra el hilito y sería de agarrarle la camisa. Pero te digo, todavía no me llegan los hilitos, ya me llegarán en la semana para ponernos a la venta. De todas maneras, cuando yo suba este video, lo más seguro es que estas camisas ya estén disponibles. Y el link está en la descripción por si quieres comprar alguna. Además de que esta etiqueta también es una calcomanía. Si tú quisieras, puedes levantar esto de aquí. Y ojo, otra calcomanía. Aquí viene el de D2, D2 y el canal de YouTube. Ahí, diagonal, youtube.com, diagonal, dúo de dos. Son cosas que solamente van a poder tener ustedes por haber comprado su camisa de dúo de dos. No sé todavía si voy a sacar otra reimpresión de este mismo modelo. Pero ahorita nada más voy a sacar estas. Y vamos a ver qué tal les va, si a ustedes les gustan. Para que yo vuelva a sacar más camisa. Tu creador de contenido que me estás viendo. Si es que eres creador de contenido que me estás viendo. Y te gustaría tener mercancía así como la mía. Como la que hice junto con Soed. Voy a dejar un link en la descripción al Instagram de nuestra marca que estamos creando. Que se llama Icon. Que va a ser más o menos dirigida a los creadores de contenido. Si tú quisieras crear camisas o mercancía con tu logo. Pero no tienes idea de cómo hacerlo. O los diseños. Pues puedes contactarnos a nosotros en Mía Soed. Ponernos de acuerdo a echar una plática. Para saber qué más o menos te gusta. Sacar algún diseño. Y ya, si todo sale correcto. Pues lanzaríamos unas camisas de parte tuya. Si es que a ti eso te interesa. Tendrías que contactarnos para saber. Costos, precios, mano de obra, tipo de camisa. Si quisieras stickers así como las mías. Si quisieras también las etiquetas. No importa que no tengas conceptos ni nada. El punto es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ayudarte a saber qué quieres crear. Para que puedas crear algo tú. Y se los puedas dar a tus seguidores. Pero ojo de nuevo chicos. Esto solamente es para México. Ya que cuando tengamos el producto terminado. Necesitamos enviarte las camisas. Y enviarlas fuera de México. Sería todo un lío. Y además saldría muy caro. Y no te saldría. Tendrías que dar las camisas muy caras para recuperar el dinero. Pero dentro de México no es tanto pedo. Así que si eres de la República Mexicana. Todo México. Y te interesa esto. Pues abajo en la descripción está nuestro nuevo Instagram. Que se llama Icon. Para que me das un mensajito y nos pongamos de acuerdo. Ahora sí. Ya está todo listo para hacer el envío de las camisas. Y aquí está el prototipo de la camisa. O más bien el ejemplo de cómo se va la camisa. Pero vean nomás. Chulada de camiseta. Y por la parte de atrás. Ahí está el nenes nenes club. Porque si tienes una camisa de estas. Serás parte del club de los nenes. Guapísimos. No sé si se alcanza el precio del video. Pero la tela es muy suavecita. Muy rica al contacto de la piel. Muy fresca también. O sea no es como pesada. Y eso tampoco se siente pesado. O se llega a sentir en el cuerpo. Es algo que me gustó muchísimo. Me gusta mucho la camisa. Me encanta el producto terminado. Y ahora les voy a mostrar cómo se manda. Para que vean que también traemos producción de envío. Aparte de todos los detallitos extras. Vamos allá. De mesa vamos a usar mi cama de extendida. Para que vean cómo se va la camiseta. Aquí está la camisa. Aquí está la etiqueta. Y aquí está el sticker que viene de regalo. Opté por mejor ponerle un clip a las camisas. Porque me daba miedo de que se les hiciera fácil jalarla. Y romperan una bastilla. Así que mejor lo voy a poner con un clip. Agarrado de aquí. Para que ustedes nada más lo abran. Y le saquen la etiqueta sin romper nada. Que puedan guardarlo por ahí. Y usar el sticker. Tenemos la etiqueta puestecita. Le agregamos la calcomanía aquí por dentro. Para que no se pierda. Y aquí está la bolsa del envío. La metemos aquí. La cerramos. Y se va directito. ¡Para tu casa, bro! ¡Para tu casa! Y ya. Lista la camisa para enviarse dentro de la bolsita. Esta cosa es reutilizable. O sea, lo puedes abrir y cerrar. Puedes guardar más cosas. O sea, no la tires. No hagas desperdicio. Dale un buen doble uso. Y listo. Eso está listo para enviar su casa. Y vas a recibir esta camiseta que está por acá. Obviamente, esta es la camisa modelazo. Y apúrense. Porque, neta. Estaba todo esto lleno de camisas. Y ahora, como pueden ver. Ya le hace falta estos espacios aquí. Si ustedes se preguntan cómo es que ya hay camisas vendidas. Y apenas están enterando de este video. Dale bajo la luz. Es porque en Twitter, en Twitch y en Instagram. Hicimos una preventa antes de subir este video a YouTube. Es por eso que ya hay camisas vendidas. Y si te urge la tuya. Pues ya va a estar el link en la descripción. Para que vayas a comprarla. Y tengas tu camisa de los nenes nenes club. O sea, quiero agradecerles por el apoyo que hemos estado teniendo en el canal. La verdad es grandísimo. Me cuesta mucho trabajo asimilarlo. El alcance que estamos teniendo. Tanto en Twitch, en Twitter, en Instagram. En todos lados estoy... Que no me la creo. Muy, muy, muy feliz con su apoyo. Y también, ya estamos muy cerca de los 25 mil suscriptores. Y yo soy de, what? ¿En qué momento llegamos ya a los 25? O sea, hace unos días llegamos a los 20. O sea... Que no me la creo. Es algo impresionantísimo. Si te divertiste, no olvides dejar tu bonito like y suscribirte. Y si llegas a comprar una camisa, mándame una foto para subirla a mi Instagram o a mi Twitter. Sabiendo que ya les llegó su producto y que les gustó, que les encantó, que lo están presumiendo. Recuerda que los envío solamente a México por ahora. Voy a investigar si puedo enviar fuera de México. Aunque creo que va a ser muy caro. Pero la seguridad donde surge, yo lo puedo investigar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los miembros NeneMaster y NeneVip. Nos estamos viendo en la próxima. Bye, 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 bye. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adoramos más. Hasta largo londrín termino, perseguiando el final. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye.